Bendiciones a todos, estamos aquí con la pastora Eva Alvarenga, su servidor pastor Saúl Alvarenga de Fraternidad Monquisco. Estamos contentos, agradecidos con el Señor este día domingo, julio 22, donde nos hemos reunido las iglesias de Stanford, Denbury y Monquisco en un solo sentir. Mi experiencia en el bautismo fue muy bonita, me sentí libre, sentí que recibí el Espíritu Santo. El bautismo fue tan hermosa que sentí al Espíritu Santo, como se manifestó en mí y sentí que dejé todas mis cargas. Hola, mi nombre es Yuriko Yajaira Polomina Cornejo. Hoy me bauticé y la verdad me siento, bueno, desde la mañana estaba muy inquieta, estaba emocionada. Mi nombre es Carlos Zarceño, yo vengo de Denbury y este día ha sido un día muy especial para mí y no solo para mí, sino que para todos los hermanos que nos baptizamos hoy día. Mi nombre es Ana y hoy es un día muy especial para mí. Estoy feliz de que tomé el paso y me doy mi vida a Dios. Mi nombre es Milton Romero, vengo de la Iglesia Fraternidad Cristiana Monquisco. Para mí dar este paso de fe fue algo maravilloso y algo inexplicable. Cuando uno entra a las aguas, le cambia la vida, muere el viejo hombre y vive uno en Cristo. Mi nombre es Eliza, yo fui al batismo y me sentí feliz y me sentí que Dios me tocó. Mi nombre es Amberly y I am really thankful to have the twins in my life help me through this journey. I never thought I'd see myself getting baptized again, but, you know, the twins helped me through that. My name is Ashley. My experience today wasn't, you know, I wasn't supposed to get baptized today. I was here for my cousin supporting her and then I had Sandra, the twins, and my cousin and my aunt with me to tell me, you know, about the process and I had time to think about it. And I felt like I was ready and, like, I wanted to continue this journey with God. So, um, I went from not going to be baptized to being baptized. And I felt like, you know, I'm free now. I'm free to be with God, that He's always going to guide me. Mi nombre es José y, pues, mi experiencia hoy en día, me bapticé con un corazón agradecido y después de que sale del agua, se siente una alegría, nueva, nueva, todo lo que es uno por dentro. Como que, ¿quién se pone una mudada nueva? Así uno se siente nueva, nueva fuerza, nueva capacidad, nueva alegría, nueva paz. Sentí un gozo tan grande, una satisfacción en mi vida que nunca la había sentido porque, sinceramente, Dios, el Espíritu de Dios está conmigo. Hoy fueron los bautizos, yo fui una de las bautizadas, fue una experiencia maravillosa. Yo pude sentir como la presencia de Dios estaba cayendo sobre mí. Ajá, me siento muy bendecido, contento que me bauticé. Hola, mi nombre es Sabino Acevedo, estoy aquí con mi esposa, recién nos hemos bautizado. Y, bueno, es una emoción muy grande de dar este nuevo paso y nos sentimos muy felices. Bendiciones, familia. Saluda el Pastor Juan y Lourdes López. Estamos pastoreando en el área de Danbury. Aquí estamos en Indians World Park, un tiempo glorioso, un tiempo de cosecha. Aquí en nuestros bautizos 2018 ha sido un tiempo de fiesta, de alegría, de coinonía con todas las hermanas iglesias de Stanford, de Monquisco, también las obras que están en Danbury, Guareberi, New Haven. Hemos tenido un tiempo muy hermoso, un tiempo de cosecha, en donde somos desafiados también a seguir haciendo.